No todos son malas noticias, como dije al principio, hay muy buenas noticias, noticias que son súper lindas, que tienen que ver con la primavera, con la juventud, con todo lo que se viene en este mes. Y bueno, está con nosotros un amigo también, Emiliano Paradiso, el director de Juventudes de la provincia de San Juan, que nos va a estar contando todo lo que va a suceder ahora. ¿Cómo estás, Emiliano? ¿Cómo estamos? Un gusto, gracias por la invitación. Así que estamos acá, compartiendo con ustedes la alegría. Muy bien, bueno, contanos un poco cómo viene toda la organización de la Semana de las Juventudes, vienen con una gestión ya organizando de hace un tiempo, empieza el 16. Sí, exactamente, la verdad que en realidad lo que tiene que ver con los eventos programados arrancan el día 16, pero hay actividades que ya se están desarrollando en el marco de la Semana de Juventudes, como por ejemplo las brigadas que ya están visitando, han visitado más de 100 escuelas, secundarias públicas y privadas, en donde los jóvenes que van a visitar las escuelas conversan con los estudiantes de los últimos años y les cuentan sobre la iniciativa, esta propuesta de la Semana de Juventudes, pero fundamentalmente hablamos sobre otras cosas, como por ejemplo la importancia de que los jóvenes se involucren en lo que es la generación de políticas públicas que mejoren la calidad de vida de los estudiantes, de los jóvenes, como así también hablamos del Objetivo de Desarrollo Sostenible de la ONU y obviamente para todos los quintos y sextos años de los secundarios tenemos una propuesta que va más allá de los artistas y lo que es la fiesta, que es un nuevo segmento, un nuevo programa que hemos lanzado que se llama Baila tu Curso, donde los chicos pueden participar haciendo una coreografía, subiéndolo y por el voto popular pueden ganar vouchers de 30.000, 15.000 para cada uno en ropa o también las camperas de la promoción. Eso ya se está realizando, ya se han visitado más de 100 escuelas, de hecho esta mañana han salido las brigadas a recorrer algunas escuelas, van a continuar durante la tarde y también vamos a estar este fin de semana en algunos puntos focales donde los jóvenes saben concurrir, como es el parque, como es el DIC y demás. La idea es llegar a la mayor cantidad de jóvenes posible, no solamente con esta propuesta, sino también con lo que tenemos para proponer desde el gobierno de la provincia. Muy bien, bueno, me parece muy importante que, como decías, no solo se trata del festejo del Día de los Jóvenes y del Día del Estudiante, sino también que se realicen todas estas actividades y que se salga y se busque a los jóvenes en cada lugar de la provincia, eso está muy bueno. Además, había escuchado algo de que no solo, como decías, va a ser festejo, sino que va a servir todas estas actividades, como por ejemplo, va a haber un camión para que los jóvenes puedan hacerse el DNI, para que se hagan también los análisis del VIH, todas esas cosas. Sí, es importante destacar que cuando nosotros diagramamos el esquema de la Semana de Juventudes, y primero voy a aclarar por qué Semana de Juventudes, porque escuchaba que algunos decían, están diciendo que han cambiado el Día de la Juventud, el Día del Estudiante, el Día de la Primavera, por el Día de las Juventudes, y no es así. Importante aclarar que nosotros cuando diagramamos la Semana de Juventudes, la incorporamos a una semana, un montón de contenido. ¿Por qué diagramamos una Semana de Juventudes? Antes, si ustedes recuerdan, era el 16 una fiesta y el 21 otra fiesta. Ahora lo que hacemos es directamente agarrar el 16 y el 21 y toda la semana, incorporarle actividades recreativas, deportivas, culturales, artísticas, de formación, de capacitación, para emprendedores. Todos esos días tenemos actividades. Por ejemplo, el Día 16, nosotros conmemoramos, y es un día muy caro, los sentimientos de los jóvenes estudiantes, porque se conmemora, obviamente, la denominada Noche de los Lápices. Aquellos jóvenes que perdieron la vida, fueron secuestrados y desaparecidos, porque luchaban por un boleto estudiantil gratuito unificado. Entonces, eso, por eso nosotros ponemos en valor esa fecha, y también lo ponemos en valor en cada escuela que visitamos. Es decir, le decimos a los jóvenes que conozcan lo que ha pasado, para que no vuelva a suceder en la República Argentina. Y después, posteriormente, tenemos actividades que son en diferentes predios, charlas para emprendedores, tenemos actividades deportivas, hasta campeonato de ajedrez, fútbol femenino, fútbol masculino. Aparte de eso, en la plataforma digital, que es la página oficial de la Dirección de Juventudes, tenemos un montón de segmentos donde la gente puede participar por premios, por plata, como por ejemplo, Somos Música, que es un segmento para aquellos jóvenes artistas que son emergentes, y que tal vez no tienen la capacidad para ir a un escenario, pero sí puedo mostrar lo que yo hago, y pueden participar por plata, y además, tener la posibilidad de tocar en el escenario central, donde van a estar los artistas exclusivos. Y aparte, también tenemos talento urbano, para aquellos, porque eso venís del baile, para aquellas personas que bailan, que por ahí, dentro de las grillas, no encuentran los lugares, pueden hacerlo, y también van a ganar dinero, y van a estar en el escenario central. Aquellos chicos que hacen escritura, que escriben, también pueden participar, los que dibujan, el diseñarte, justamente tiene su objetivo. Son un montón de cosas que desarrollamos, pero esto que decías vos, que tiene que ver con servicios y derechos que brinda el gobierno de la provincia de San Juan, van a estar nucleados en la feria, que es un complemento, es un pulmón de los espectáculos centrales. ¿Cuáles son los espectáculos centrales? El día 18, domingo, y el 21. Que son los días donde viene el 18, Emilia Mernes, más una grilla complementada con artistas locales, y el 21 viene, obviamente, ICI-A, y qué locura, como artistas nacionales e internacionales, y obviamente tenemos la grilla compuesta por artistas locales. Es la prioridad que nosotros tenemos. Aparte de eso, en el pulmón, que es la feria, va a estar compuesto por varios ministerios, esta articulación que nos pide el gobernador, de poder llegar a todos los sectores, y llegar a todos los jóvenes con las herramientas que tenemos, ahí van a tener los chicos la posibilidad de hacerse el DNI, de hacerse un control, un testeo, de vacunarse, de ver cuáles son las carreras que existen en la universidad, de hacer algún trámite, de inscribirme algún programa, todas esas cosas lo van a poder hacer ahí. Muy bien. Bueno, la verdad que una semana súper completa, para todos los gustos, para el que le gusta bailar, para el que le gusta cantar, el que le gusta pintar. Está muy bueno, y como vos bien decías, es muy importante no solo el festejo, sino también conmemorar lo que pasó, y que todos sepan y conozcan la historia de nuestra Argentina, y de lo que pasaba con los jóvenes, porque es algo que va a quedar para siempre, y es algo que como decías, no se puede volver a repetir. Totalmente. Y entrando un poco en el tema artístico, bueno, contanos un poco, vienen estos artistas nacionales, van a haber artistas locales también, cómo tienen que hacer para sacar las entradas, porque sé que hay entradas también. Sí, sí. Sí, importante destacar que ahí, bueno, vemos un poquito lo que es la grilla. Tenemos peces raros, que está el día 16, cuando nosotros hacemos la conferencia de prensa, lanzamos actividades también, que van a haber charlas sobre derechos humanos. En la tarde, en el skatepark, se van a desarrollar actividades que son de competencia del deporte, a nivel nacional, y que también nosotros vamos a anexar a algunas actividades artísticas, como en este caso peces raros. Y bueno, tenemos, está la Fuega, DeLorean, Frecalo, Lanasti también, muchos artistas locales que van a poder estar ahí. Para poder participar de los eventos y de las actividades, fundamentalmente los espectáculos en vivo, tienen que retirar o sacar su entrada, que es un e-ticket, que es un código QR que le va a quedar en el teléfono, a través de la página oficial de la dirección de Juventudes, que dice ahí abajo, www.somosjuventudes.com.ar, ahí pueden retirar su entrada para ser parte y protagonista, obviamente, de lo que son los eventos masivos, que es el día 16 en el skatepark, que es un poquito más reducido, pero el 18 y el 21 en la programación general que hemos armado. Bien, Emilia, entonces está el 18 y el 21 va a estar, ¿qué locura? Y si hay, ¿qué locura? Muy bien, bueno, estos son algunos de los artistas, y también, obviamente, con teloneros, artistas sanjuaninos, que van a estar ahí presentes. Bueno, ahora en un ratito lo vamos a tener a Jere, que también va a estar siendo, el Jeremai, le decimos nosotros. bueno, va a estar siendo telonero justamente de lo que es Emilia Mernes, así que bueno, ahora nos va a estar contando también cómo se viene preparando para eso, pero bueno, felicitaciones Emiliano por toda la gestión y por todo lo que están haciendo, porque la verdad que es buenísimo, y bueno, para que todos los jóvenes puedan disfrutar, y no solo los jóvenes, porque también van la familia, van todos, así que está súper lindo lo que están haciendo, y bueno, nada, esperamos con ansias esa semana. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, por multiplicar esta iniciativa, la verdad que esperamos, como decís vos, que la mayor cantidad de familias se puedan acercar, hay componentes que son muy lindos, que la gente va a poder comer en el lugar, va a poder tomarse una gaseosa, no está permitido el ingreso de bebidas alcohólicas, tampoco la ventan en ese lugar, pero sí pueden tomar agua, va a haber agua para todo el mundo, van a poder comer alguna hamburguesa, un panchito, o lo que quieran en esos lugares que van a ver Foodtruck, y además van a tener la posibilidad de trasladarse de forma gratuita, eso es importante también, van a haber colectivos, y lo más importante de todo es que detrás de esta iniciativa que plantea el gobierno de la provincia de San Juan, lo que nos pide el gobernador, y en este caso el ministro Féano Bayaya, es llegar a la mayor cantidad de jóvenes, a la mayor cantidad de familias, no solamente en los espectáculos, sino también trabajando detrás de todo esto. Hay personas con discapacidad que están trabajando, y hay mucha gente que va a ser protagonista, por lo menos tenemos más de 300 artistas, que ya van a ser parte de los diferentes escenarios, y aparte de eso, todos los que se inscriban en el Somos Música, pero bueno, gracias a ustedes también por la invitación, y esperamos que todos se puedan copar con esta propuesta. Ojalá que sí. Una última pregunta, me dijiste que hay charlas también y actividades, para eso, ¿se tienen que inscribir también a través de la página? Sí, a través de la página, creo, creo, creo que ya no quedan entradas para lo que van a ser las charlas, ayer hemos agotado muchísimas cosas, la verdad que hay mucha participación, estamos contentos por eso, viene Kevin Cohen, que es el dueño de 47 Street, viene a hacer una charla para jóvenes emprendedores, en el marco del programa Joven Podés, así que tenemos propuestas muy lindas, que bueno, invitamos a todos los jóvenes que se puedan sumar, y obviamente también que sigan las plataformas virtuales, las redes sociales de la Dirección de Juventudes, y la plataforma oficial, que es la página de la Dirección de Juventudes, para que puedan minuto a minuto saber todo el contenido que vamos desarrollando. Bueno, buenísimo Emiliano, muchísimas gracias por llegarte hasta acá, y bueno, y brindarnos toda esta información, ya saben todos que del 16 al 21 están todas estas actividades, y bueno, y algunas actividades que ya se vienen llevando a cabo, bueno, en la provincia, que tienen que ver con los jóvenes, con las escuelas, como muy bien decía Emiliano, así que atentos todos, y bueno, ya saben cómo tienen que hacer para retirar las entradas, porque ya empezaron a preguntar por todos lados, cómo tenían que hacer, así que bueno, atentos todos, y bueno, y a seguir no solo a los artistas que vienen nacionales, sino también a nuestros artistas, que van a estar ahí presentes ese día, y para pasar un día hermoso, para poder compartir, para estar con amigos, la familia, yo tuve la oportunidad de también estar presente en el festejo del año pasado, que fue en el autódromo de Ligum, y la verdad que fue extraordinario, porque no hubo problemas, cuando terminó todo, la gente se fue súper tranquila, se desarmó todo súper tranquilo, y eso fue algo que llamó mucho la atención, fue muy lindo, porque no hubo para nada ningún problema, y justamente no se podía tomar alcohol también, no podían ingresar bebidas alcohólicas, así que fue súper tranquilo, que vino una fiesta Breach, y bueno, esperamos que este año suceda de la misma manera. Sí, eso también esperamos nosotros, así que bueno, que se copen todos, y obviamente con el cuidado que corresponde a este tipo de eventos. Así es, bueno, muchísimas gracias Emiliano. A vos y a toda la audiencia. Y nos vamos a estar viendo seguramente en esta semana. Vamos a una pausa, y volvemos con más de lo que pasa en San Juan.